Continuamos analizando algunas de las mejores partidas en la Copa Mundial de la FIE 2023 y bueno, como ya vieron en videos anteriores, el día de ayer tuvimos unos desempates espectaculares entre los prodigios de la India, Arkuneri Gaisi y Ramesh Babu Pragnananda. Al final terminó clasificando Pragnananda, probablemente convirtiéndose en uno de los jugadores más jóvenes que está en instancias de semifinales en este torneo. Pero bueno, jugaron partidas realmente brutales como la que verán a continuación y es que Pragnananda lanzó un ataque realmente espectacular a su rival y tuvo la oportunidad de terminar la partida con un mate realmente épico. Pudo haber inmortalizado a su rival, sin embargo lo omitió de manera increíble, así que quédense hasta el final a ver si ustedes son capaces de ver ese mate que tenía Pragnananda. Con las piezas blancas, en esta partida que fue la primera de los desempates a ritmo 5 minutos más incremento, el gran maestro Arkuneri Gaisi iniciaba con la jugada E4, mientras que con las negras, el también gran maestro de la India Pragnananda respondía con E5. Caballo F3, caballo C6, alfil C4. Hay que decir que aquí ya se habían jugado 4 partidas de desempate y seguían igualados. Alfil C5 por parte de Pragnananda, bueno aquí una apertura italiana por parte de Gaisi. D3, muy teórico esto, caballo F6 evitando momentáneamente el D4. D3, D6, enroque A6, alfil G5, alfil A7, A4, H6 y alfil H4. Probablemente esta jugada es un error en esta posición porque le permite a las negras lanzarse al ataque. Aquí lo correcto quizá era alfil E3. La idea por supuesto es que si las negras capturan, no viene peón por y se abre la columna. Además, el peón doblado no es malo porque está cuidando casillas importantes, recuerden, como D4 y F5. En cambio, tras alfil H4, como les dije, ahora las negras tienen la oportunidad de lanzarse al ataque y Pragnananda no lo desaprovecha. Juega G5, atacando rápidamente el alfil de su rival que debe retirarse a G3. Aquí es tentador y temático en otras posiciones la jugada caballo por G5, sobre todo cuando ya las negras están enrocadas. Y es que tras peón por viene alfil por, pero aquí no funciona porque las negras sencillamente juegan torre G8 atacando el alfil. Se puede defender, pero ahora torre G6 y las negras tienen perfectamente defendido el caballo y también su posición. Además, jugadas como Dama F3 son de cuidado por el tema de alfil G4. Así que bueno, tras alfil G3 de Arjun Erigaisi, Pragnananda juega caballo E7, buscando el pase ya de su caballo para buscar casillas como F4. D4 de Erigaisi que reacciona en el centro, caballo por E4 y D por E5. Una jugada que parece aquí natural por parte de las blancas, pero en realidad había un golpe que era caballo por E5, muy interesante. Tras D por E5 viene alfil por E5 atacando la torre. Por ejemplo, si en roque viene Dama F3. La idea, bueno, se amenaza el caballo, pero sobre todo si el caballo se retira viene Dama F6 ganando la partida de inmediato. Así que aquí hay que jugar alfil F5 y tras G4 son las blancas las que tienen la iniciativa, por supuesto a cambio de una pieza. Probablemente viene después torre E1 atacando el caballo. Y bueno, posición muy muy interesante que debería estar igualada. Ahora tras la jugada D por E5, aquí Pragnananda juega D5 cerrando el centro atacando el alfil. Alfil D3, alfil F5 defendiendo el caballo. Caballo D4 y Dama D7. Probablemente no es la jugada más exacta, ¿no? Aquí H5 al ataque era un poquito mejor. Tras caballo por F5 y caballo por, pues las negras tienen una muy buena posición. O sea, H4 y el alfil. Cuidado con el alfil. Si se juega H3 para darle espacio viene 4.5. Y bueno, las negras están muy bien aquí. Tras Dama D7. Aquí Eri Gaisi juega Rey H1 que parece una jugada profiláctica quitándose del centro aquí. O bueno, en la parte más central donde está enrocado, ¿no? Pero realmente había que jugar caballo por F5 eliminando el alfil. Tras caballo por, vendría alfil por, peón por. Y bueno, tras las simplificaciones esto está más o menos igualado, ¿no? De hecho, pues este peón está sufriendo un poquito, ¿no? Pero tras la jugada Rey H1. H5 aquí por parte de Pragnananda. Se viene al ataque. H4. Y ahora en Roque Largo. Obviamente aquí, pues Pragnananda asegura su Rey al otro lado del tablero. Para atacar con toda confianza por el flanco de Rey. Y bueno, ya esto debería estar totalmente perdido para las piezas blancas. Dama E2 por parte de Eri Gaisi. Intenta traer piezas alfil G4. Dama E1. Ojo que no se puede jugar F3 por el tema de caballo por alfil. Y caballo F5. Pragnananda continúa llevando piezas. Alfil por E4. D por E4. Dama por E4. Alfil por D4. C por D4. Y G por H4. Fíjense cómo la posición blanca continúa sufriendo aquí. Demasiados peones atacando. E6 por parte de Rey Gaisi que busca contrafuego desesperadamente. Caballo por G3. Jaque. F por G3. Y alfil por E6. En esta posición si se dan cuenta las negras tienen solo un peón de más. Pero es que la blanca es terrible. De hecho aquí la blanca lo recuperan jugando G por H4. Pero el Rey está demasiado débil. Mientras que el Rey negro está muy muy seguro. Torre Hg8. Caballo C3. Dama por D4. Torre F4. Dama D2. Y dama F3. Bueno, esta jugada es un error. Aunque bueno, ya las blancas están perdidas. Torre F1 es lo correcto. Y tras dama por B2. Caballo D1. Pero ya son mucho menos. Las piezas negras demasiado activas. Así que no habría salvación aquí. Tras dama F3. Torre por G2 por parte de Pragnananda. Bonito truco. Y aquí el Rey Gaisi juega a caballo E4. Una jugada que es mala. Dama por G2. Supuestamente era la mejor. Pero tras dama por Torre. Torre F1. Dama por H4. Y se acabó. Ahora tras caballo E4. Torre H2. Jaque. Rey G1. Torre G8. Caballo G5. Alfil D5. Y torre D1. Tras esta jugada. Pragnananda tenía uno de los mates más bonitos. Que se hubiesen visto en esta copa del mundo. Pragnananda no lo vio. Jugó Torre H1. Que obviamente es totalmente ganadora también. Pero bueno. Los invito a que detengan el video. Y vean la posición aquí. ¿Cuál era la jugada que tenía Pragnananda para dar mate en dos jugadas de manera extraordinaria? Bueno. Espero que lo hayan visto porque es un mate fantástico. Y es que aquí Pragnananda tenía la jugada. Dama F2. Jaque. Sacrificando la dama. O bueno. Una torre si es que se captura. Pero el tema es que tras dama por dama. Torre H1. Jaque. Mate. Y se acaba la partida. Gente del mate. Muy parecido al mate de la ópera. También al mate que ayer le pudo haber dado la maestra Salimova a Musi Kuk. En una partida brillante. Pero bueno. Igual tras Torre H1. Jaque. Eri Gaisi tuvo que abandonar porque está perdido. Tiene dama por H1. Dama por Jaque. La torre se tapa. Dama. Jaque. Y después al fin por dama. Y esto se acaba. Y ahora amigos. ¿Qué les ha parecido esta partida? Espectacular lo de Pragnananda. Que bueno. Como les dije. Pasa semifinales. Se verá las caras con Caruana. Y posiblemente ya está en el torneo de candidatos. Si les gustó la partida. Como siempre. Me pueden apoyar dándole un buen like a este video. Suscríbete al canal. Y activando esta campanita. Para que no se pierdan la transmisión de esas semifinales. Un gran saludo para todos. Se me cuidan. Un gran saludo para todos. Gracias.